Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de SQL Server y bueno en este caso es un pequeño ejemplo bastante rápido de lo que sería cómo insertar el valor o el contenido de una tabla dentro de otra. Ok, es bastante sencillo así que vamos a hacerlo rápido. En este caso tengo dos tablas una que sería la del ejemplo team que sería la tabla temporal que hicimos en vídeos anteriores vemos que tiene este contenido son varios nombres apellidos y este países y tenemos otra tabla que acabo de crear que se llama persona el cual no tiene nada y es donde vamos a nosotros ingresar vemos que tienen los mismos campos y importante tiene el mismo valor o el mismo tipo de campo que sería el id creo que era float y si aquí dice es float y lo que serían los nombres y lo demás sería nbar char ok entonces teniendo esto listo nosotros simplemente vamos a escribir un insert digo que inserte dentro de lo que sería la tabla este persona muy bien y vamos a poner entre paréntesis lo que serían los campos quiero que ingreses el id quiero que ingreses lo que sería el nombre lo que sería también apellido y por último el país ok apellido creo que es con mayúscula y nombre apellido id y país ok tenemos esto aquí nosotros normalmente pondríamos este values y escribiríamos el valor que nosotros queremos ingresarle pero en este caso que quiero ingresarle lo que sería el contenido de una tabla este le pondría simplemente un select ok entonces que seleccione todo en este caso porque son los mismos campos y los mismos tipos de campos así que no tengo que hacer ningún tipo de acomodo o conversión o algo por el estilo así que por eso escojo que seleccione todo de una vez que los seleccione de la tabla ejemplo team que sería en este caso la tabla temporal donde tenemos los datos y pues simplemente esto ya estaría listo lo ejecutamos vemos que se afectaron siete registros vamos a lo que sería el select de persona lo ejecutamos y vemos que ahora sí tiene lo que sería el contenido que tenía la tabla temporal muy bien entonces este sería el ejemplo que yo quería mostrarles este es bastante sencillo así que lo pueden utilizar en cualquier este tipo de tabla que quieran en realidad cualquier este número de registros cualquier número de campos obviamente tienen que tener cuidado de que sean los mismos campos del mismo tipo y todo este pero este lo básico sería esta estructura bien entonces bueno esto sería por este vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo vídeo